9 y 59 de la mañana está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, parece que vamos dando pasos en la creación de esos bonos de guerra, ¿no? Que Jelen está convenciendo a Europa para usar esos activos rusos y generar o crear esos bonos de guerra. ¿Cómo se va a producir y cuáles pueden ser consecuencias de ello, Lorenzo? Bueno, la historia fundamental es que lo que inteligentemente yo creo Janet Yellen plantea es, bueno, ya que hay que cometer un delito, que el delito lo cometan los europeos y así, pues, de alguna manera, nos quitamos el marrón de encima, ¿no? O al menos lo perpetramos bajo el paraguas del G7, ¿no? Si algo se ha visto durante estos días, en esas reuniones que está manteniendo Janet Yellen, un poco para dirigir lo que va a ser la agenda de la próxima reunión del G7 en Italia, ahora ha estado en Alemania un poco presionando a los funcionarios de finanzas del G7 para que vayan acordando un plan para adelantar las ganancias por intereses de los activos rusos congelados para proporcionar más dinero a Ucrania de forma rápida. Al menos esa es la idea que haya trasladado ya incluso el Tesoro de Estados Unidos, que es un plan para que los líderes del G7 lo adopten en la cumbre que se va a celebrar en el sur de Italia en el mes de junio. Las democracias industriales del G7, recordemos, por si alguien anda un poco despistado, son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. Lo de democracias me parece que vamos a tener que ponerlo en comillas, ¿no? Porque realmente ese orden basado en reglas que tanto le gusta, de tanto le gusta hablar a Joe Biden y a algunos funcionarios, sobre todo Estados Unidos, pues se rompe, ¿no? Ya Yellen había abogado por la confiscación total de los activos denominados en euros, porque los denominados en dólares es como si se dejaran un poco aparte, ¿no? Pero las autoridades europeas, como hemos estado aquí trasladando e informando, pues no han podido hacerlo fundamentalmente porque los servicios jurídicos de la Comisión Europea y de la propia Unión Europea y del propio Parlamento, pues indicaban que no se podía confiscar este dinero, ¿no? Desde entonces Estados Unidos ha ido proponiendo una serie de planes para adelantar los intereses de los activos, porque aquí la idea fundamental es la siguiente. Una vez que queda ya patente y claro que no se puede coger el dinero que está congelado, los activos, porque siempre se habla de 300.000 millones de dólares al cambio, son activos, es oro, son acciones, es deuda y es también efectivo, ¿no? Pues ese dinero, una vez que los servicios jurídicos indican que no se puede coger directamente, porque violaría evidentemente la normativa internacional, Borrell, sobre todo Borrell, lidera una iniciativa en la Unión Europea, donde dice, bueno, pues ya que no nos vamos a quedar con el principal, vamos a quedarnos con los intereses que se generen, ¿no? Evidentemente esto desde un punto de vista legal también es completamente impresentable, es algo que no se puede llevar a cabo. Y entonces han inventado una tercera opción, que además sale del Atlantic Council, que es uno de los think tanks otanistas por excelencia, uno de los think tanks que además han estado haciendo negocio en Ucrania, que tenía negocios y vía contratos con Burisma Holdings, la empresa gasista que se ha hecho famosa, o que se hizo famosa, ¿no?, por todo el tema y la corrupción ligada al hijo de Joe Biden. Y entonces lo que plantean es la idea de, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a emitir bonos, bonos de guerra, para entregarle el dinero a Ucrania, un dinero que en buena medida también va a acabar en las cuentas bancarias de las empresas del Complejo Militario Industrial de Estados Unidos, que esa es un poco la idea. Y entonces utilizamos como colateral, como garantía de esos bonos, los intereses que estén generando los activos rusos, ¿no? Esto, evidentemente, bueno, pues sigue siendo ilegal, pero claro, al final, pues como vas dando pasitos, ¿no?, alejándote un poco de lo que es la sustracción pura y dura, parece que es menos ilegal, ¿no?, pero evidentemente lo es. Y de hecho el plan ha suscitado mucha controversia, porque claro, esto exigiría que las potencias occidentales conservaran esos activos durante muchos años. Porque claro, si tú emites un bono que al final es renta o es una deuda que emites a medio o largo plazo, en este caso se ha hablado de unos 20 años, pues evidentemente vas a tener que tener confiscados sus activos durante mucho tiempo. Siempre se ha dicho que los intereses que se generaban rondaban los 5.000 millones, pues si lo van a tener durante 20 años, pues ya podemos hacer el cálculo de lo que más o menos quieren sacar. De momento quiere 50.000 millones ya para dárselos a Kiev y que con esto pueda ir pagando determinadas facturas, ¿no? Este Atlantic Council, que es quien ha diseñado esto, también es el organismo relacionado con la injerencia británica en Europa, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido en España con el nombramiento en su momento fake, el nombramiento frustrado de Pedro Baños o también esa trama rusa que se atribuye a Putin, pero que tiene en el Atlantic Council mucho más que ver con esto, ¿no? Si nos centramos en el punto de vista económico, el ministro de Finanzas japonés ya ha dicho que, cuidado, porque cualquier propuesta para utilizar esos activos rusos congelados tiene que cumplir la legislación internacional. Esta, evidentemente, no la cumple. Francia no tiene tanto problema. Ya sabemos que está entregado en estos momentos a todo lo que indique Washington, a todo lo que indique la Casa Blanca. Y, bueno, pues veremos hasta qué punto esa luz verde del Consejo Europeo, para esa expropiación de los activos, pues puede permitir crear ese fondo especial para Kiev, del cual, no olvidemos, también una parte va a ir destinada al presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Esto es muy complicado, aparte de por las demandas que pueda poner en Rusia y el efecto que tenga sobre Euroclear, que es la principal depositaria de valores europeos y que ya se ha advertido que podría incluso quebrar si esto acaba en los tribunales, manda un mensaje al mundo de inseguridad jurídica. Que esto es a mí en lo que me gustaría sobre todo incidir. Más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo con las posiciones de unos, con las posiciones de otros en este conflicto, lo que hay que tener muy claro es que si tú abres la puerta a violar legislación internacional, a atacar directamente el derecho de propiedad de países con los que además tiene firmados contratos, en este caso contratos energéticos, hoy conocíamos además, ¿no?, que Austria va a dejar de pagar a Gazprom precisamente porque un tribunal así lo determina. Cuidado, porque entonces el mensaje que lanzamos, insisto, es de inseguridad jurídica y va a haber muchas empresas, va a haber muchos fondos soberanos que se empiezan a plantear realmente si su dinero está seguro en Europa y si pueden seguir haciendo inversiones en Europa. Este tipo de medidas, que yo entiendo que son políticas, que son geopolíticas y que son muy cortoplacistas, pueden tener implicaciones importantes a medio y largo plazo. Y luego hay otro elemento importante, ¿no?, que la propaganda en muchos casos no nos deja ver, ¿no? Este dinero, el dinero de los activos rusos congelados, no es de Putin, no es del Ministerio de Hacienda tampoco, no es solo de las personas privadas que nos dicen que son oligarcas a los que se les está sustrayendo, no, no. Este dinero es de los ciudadanos rusos, pero de los presentes y de los futuros, porque son las reservas con las que se está fundamentando ese crecimiento o esa evolución futura de la economía rusa, ¿no? Entonces, tengamos esto muy claro, porque cuidado, porque a lo mejor los árboles no nos dejan ver el bosque y en medio de la desesperación que hay en estos momentos por todo el tema ucraniano, se pueden cometer verdaderas delitos, se pueden perpetrar delitos que luego acaben pasando factura al resto de los ciudadanos europeos, no solo a los de nuestra generación, sino a las venideras, José Antonio. Lorenzo, ¿estamos a las puertas de una guerra energética? Bueno, yo creo que estamos ya dentro de una guerra energética importante. Yo creo que uno de los elementos clave, y además lo he dicho aquí en algunas ocasiones, cuando Arabia Saudí deja de cogerle el teléfono a Joe Biden, yo creo que a partir de ese momento empieza a quebrarse una alianza que viene prácticamente desde los años 70, 80 del pasado siglo, cuando Estados Unidos necesitaba, de alguna manera, un respaldo en materia de hidrocarburos, ahí estaba Arabia Saudí, capitaneando además a esos países del Golfo, eso más o menos se ha acabado. Estamos viendo cierta desesperación de Joe Biden ahora mismo, se acaba de anunciar que vuelve a abrir el grifo de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, que ya bajaron notablemente a los niveles nunca vistos de los años 80, precisamente el pasado siglo, justo después de esas dos crisis petroleras, 73-79, que alumbraron ese nuevo orden monetario que pactó Kissinger con Arabia Saudí, fundamentalmente para defender la idea del petrodólar. Ahora no hay crisis, ahora lo que es un intento desesperado por controlar la inflación para que no le pase factura a la Casa Blanca a las elecciones, lo cual también es una irresponsabilidad en mayúscula porque estas reservas están para emergencias. Hay que recordar que Biden ha vaciado la mitad de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos para intentar salvar los muebles de los demócratas en las pasadas elecciones de mitad de mandato del año 2022. Estamos hablando de 280 millones de barriles y ahora, recientemente, el Congreso había introducido a Hurtadillas una disposición que planteaba la venta y el cierre de la reserva de suministro de gasolina del noreste, que es una medida que, aunque tal vez pueda mantener los precios relativamente controlados, pues también es verdad que va a dejar a todo el noreste continental indefenso ante cualquier catástrofe o ante cualquier choque medioambiental real. Ese anuncio de que va a vender la Casa Blanca al millón de barriles de gasolina de esta reserva gestionada, como digo, en los estados del noreste, que es una reserva regional precisamente creada en el año 2014, después de que la tormenta Sandy provocara un desabastecimiento que obligó a los conductores a pelear casi literalmente para llenar sus depósitos, tenía razón de ser y dice oiga, vamos a crear una reserva, pues si acaso hay un acontecimiento climático de este tipo. Pues ahora se cierra exponiendo a esta zona del país a un desabastecimiento futuro, todo, insisto, con cierta desesperación para intentar paliar una inflación que tiene un alto componente energético y que muestra la incapacidad del Departamento de Energía, precisamente del Gobierno, para convencer a los saudíes para que, bueno, pues de alguna manera al menos no sigan reduciendo la producción, que es un intento vano en el que ha fracasado hace unos días la secretaria de Energía estadounidense en su reciente visita a la teocracia saudí. Estas reservas se van a liberar precisamente entre el Memorial Day y el 4 de julio, que es una época en la que los conductores viajan, evidentemente los ciudadanos norteamericanos viajan, y lo que no quiere Joe Biden es que siga reduciéndose su propia popularidad. Es un reto, va a ser un reto para la próxima Administración recuperar estas reservas. Y luego, cuidado, porque no nos estamos fijando, nos hemos estado acostumbrados a que los precios del gas estuvieran bajos, el gas está empezando a subir, en Europa especialmente el gas natural licuado, que está en máximos de varias semanas. El fantasma del desabastecimiento, que ha permanecido olvidado, vuelve a otra vez a resurgir. Unas reservas europeas que están al 70%, que puede parecer mucho, pero es ahora cuando hay que empezar a rellenarlas, es en esta época del año, y Estados Unidos no puede ser frente a su promesa de suministrar a Europa. Entonces, este aumento de demanda de gas natural licuado se une, ¿no?, ese aumento de la demanda europea, con también un incremento de la demanda para la refrigeración en el noroeste asiático. Un temor a que Europa tenga que comprar más, a pesar de estar en un contexto recesivo. Esto es importante, porque sería comprar no para respaldar la economía, sino por si Rusia en algún momento te corta el grifo. Y es que ese es el gran elefante rosa en la habitación del que nadie quiere hablar. ¿Puede Rusia cortar el grifo del gas natural licuado a Europa? El grifo del gas tradicional ya lo está empezando a cortar. Nord Stream 2 se destruyó, ¿verdad? Todos sabemos ya que Rusia no fue. Ahora, todo ese gas que viene a través de Ucrania también podría dejar de mandarse, porque Austria va a dejar de parar a Gazprom, como comentaba antes. El gas que viene a través de Tark Stream podría tener problemas, porque también se han puesto sanciones occidentales que dificultan, sobre todo en aspectos técnicos, ese gas. Y si finalmente solo nos queda el gas natural licuado, pues solo será una cuestión de tiempo a que el Power of Siberia 2 esté completo. Power of Siberia 2, un gasoducto que unirá Rusia y China y que tendrá una capacidad mayor que todas las exportaciones que hace en estos momentos Rusia de gas natural licuado a Europa. Es decir, podría coger todo ese gas que nos está vendiendo a nosotros y por el que le estamos pagando un cuantioso dinero, podría vendérselo directamente a los chinos y dejarnos sin suministro. Ese es el escenario del que nadie quiere hablar, aunque los gobernantes lo saben y por eso se está hablando tanto con Argelia, por eso se está hablando con Nigeria, por eso se intenta que Qatar complete las obras de las próximas plataformas, que estaría trabajando en ellas, porque nos ha prometido a todo el mundo gas y de momento tendrá que primero terminar estas infraestructuras para luego venderlo. Nos están diciendo que vamos a un escenario net cero, nos están diciendo que vamos a un escenario de descarbonización. Esto es completamente falso. Todo el mundo está intentando conseguir gas, un gas que nos llegaba de manera sencilla, de manera barata, hasta hace un par de años y que a partir de ahora, con esta nueva política, sobre todo influida por la OTAN en Europa, vamos a tener que buscarlo en otro sitio. José Antonio, desde luego que hay guerra energética. El otro punto que a mí me ha llamado la atención durante los últimos días es un informe del ministro de Finanzas alemán, que hablaba de insolvencia del Estado germano. ¿Por qué hace este movimiento el ministro de Finanzas alemán? ¿Qué hay detrás de esta maniobra? Seguro que a ti te pasó como a mí, ¿no? Cuando lo leíste dijiste, pues si los alemanes están así, los españoles entonces, ¿cómo vamos a estar, no? Porque si Alemania plantea la insolvencia estatal con una deuda pública que ronda el 60 o el 70% del PIB, pues evidentemente, ¿cómo estaremos nosotros, no? El titular ha sido que Alemania no puede pagar las pensiones, que eso ha sido lo que se ha repetido en muchos lugares. Es decir, que todo esto viene de cuando se produce el COVID. Alemania pacta con Francia que se retire la normativa que prohibía las ayudas de Estado a las grandes empresas. Seis de cada diez euros creados durante la pandemia para ayudas públicas fueron a parar a empresas alemanas. Se produjo una especie de rescate. Algunos hablan de nacionalización, en realidad no es tanto, porque aunque es verdad que el Estado está en los capitales, pero realmente no influye tanto en su gestión. Después de eso llega la guerra de Ucrania, llegan los episodios inflacionarios, Nord Stream cae, empieza la crisis industrial en Alemania y entonces Alemania empieza a ver cómo tiene problemas industriales que al final afectan también a sus cuentas públicas y se da cuenta de que también tiene que aprobar una serie de programas de ayuda para la factura energética de los hogares y de las empresas. Intenta sacar ese dinero del fondo del COVID y el Tribunal Constitucional se lo para. Dicen, no, no, oiga, desde aquí no puede coger usted el dinero. Esa ortodoxia de alguna manera fiscal que brilla por su esencia en otros países como en España y también en Francia. Entonces, Alemania, el gobierno alemán se ve atado de pies y manos, intenta sacar un presupuesto adelante, aprueba una serie de recortes y entonces es cuando sale Borrell y cuando también sale Blascholl y dicen, oiga, nosotros vamos a recortar en sanidad, en educación, en pensiones, pero el dinero va a seguir llegando al complejo militar industrial porque tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Entonces, ya vemos como… Esto es un poco como lo de Milei, que dice que no hay plata, pero para algunas cosas sí hay plata. Pues en esta ocasión sí que hay euros para ese complejo militar industrial. Entonces, ahora lo que se pretende, y además yo creo que es el peor momento para hacerlo, pero yo creo que no le queda otra porque evidentemente esto le va a pasar factura en las urnas, es hacer una reforma fiscal, una reforma fiscal prácticamente de caballo, una reforma fiscal increíble, en la cual todo se va a plantear para ajustar. Estamos hablando de una privatización de las pensiones que en buena medida van a favorecer a la gran banca. Tenemos un proyecto de resolución que escudriña por completo no solo las pensiones, sino también impuestos, ingresos, ciudadanos y gastos. Se habla de cargas amenazadoras en el presupuesto que pueden llevar, como bien decías antes, ese título, que yo creo que ha sido puesto con un poco de tinte amarillo, el de la insolvencia, pero que lo ha puesto el propio ministro de Hacienda, Christian Lindner, todo ello para promover una serie de reformas. Y aquí, claro, muchos españoles estarán diciendo «Bueno, ¿y esto cómo casa con lo que estamos haciendo nosotros?», porque aquí no hay ningún tipo de ajuste, aquí el endeudamiento sigue subiendo. Es verdad que sobre el PIB no sube tanto, pero claro, es que el endeudamiento, si lo fijamos en función del PIB, también tenemos que tener en cuenta que el PIB en buena medida está creciendo gracias a esa deuda y gracias sobre todo también a ese componente inflacionario, que también altera la cifra de Producto Interior Bruto. Pero muchos dirán «Bueno, y entonces, ¿con nosotros qué pasa?». Bueno, es que esa es la gran cuestión. Una vez que Alemania haya acabado de realizar este ajuste, que seguramente acabe con el Gobierno y que lleve a la CDU, bueno, pues a la Cancillería seguramente en el próximo año, una vez que se produzca esto, nos van a mirar a nosotros, van a decir «Bueno, ahora les toca a ustedes hacer el ajuste». Porque por el momento no hay ningún tipo de ajuste. Antes el invitado especializado en mercados de inversión lo explicaba muy bien, ¿no? Dice «Bueno, vamos a estar en un entorno de tipos del 3, del 3,5, el 4% en Estados Unidos, del 3, 3,5 en Europa, pero el gasto fiscal va a seguir aumentando, es decir, el gasto público va a seguir creciendo». Entonces, hasta que deje de crecer. Y cuando deje de crecer, los países que dependen fundamentalmente de ese gasto público van a pasar las canutas. Y España es uno de ellos, pero también lo es Italia y también lo es Francia. Esta pelea entre Francia y Alemania va a determinar un poco cuál va a ser el futuro de la política fiscal en la Unión Europea. Y veremos hasta qué punto Alemania tiene fuerza para exigir a Francia un ajuste de este tipo y, por lo tanto, al resto de Estados, una vez que parece que su componente como locomotora europea se ha agotado. Yo creo que ahí es donde va a estar la pelea. Igual que hablábamos antes de guerra energética, yo creo que también va a haber aquí una guerra fiscal, además de la guerra monetaria, que venga luego ya después con las divisas digitales de Banca Central. Te decía hace inicios de semana que nos dejáramos para hoy un tema que era importante alrededor de qué estaba sucediendo y que cada vez más, más comunidades autónomas ven, además, que empieza a ser un problema. Son las expropiaciones agrícolas para instalar renovables. Es expropiar unos terrenos que, además, luego, si quieren volver atrás y volver a plantar, van a tardar 15 o 20 años en recuperarse. No es tan sencillo como quitar las placas y poner allí otra vez cultivo. Pero hay otro elemento fundamental y es cómo vuelve otra vez esa cultura del pelotazo, ¿no? Que va o que tiene pinta de que puede incluso arrasar el campo español. Bueno, de hecho lo está arrasando ya, ¿no? Fíjate que cuando hace unos días te proponía tratar este tema aquí, porque además es una cuestión que me interesa mucho y yo sé que a ti también, y al final del otro día, por cuestiones de tiempo, no pudimos hacerlo. Precisamente ayer, analizando la propuesta de Amazon para incrementar su inversión en los centros de datos en Aragón, si te das cuenta, hay un momento en el cual se habla directamente de expropiaciones de tierras, ¿no? Entonces, dice, oiga, ¿y cómo puede una empresa privada expropiar a un particular? Esa es la gran cuestión aquí. España en estos momentos está permitiendo actores privados. Cuando digo España, digo las administraciones, las administraciones, el Gobierno central y también las administraciones autonómicas y municipales están permitiendo actores privados, en el caso agrícola, sobre todo fondos de inversión y empresas de energía, que realicen expropiaciones forzosas, utilizando el criterio de utilidad pública para sustraer las tierras y el agua con la ayuda de estos gobiernos autonómicos, municipales y central, que sucumben a los encantos de unos lobbies que tienen el respaldo total, ¿no? De aquellos que quieren ir un poco modelando, ¿no?, esta nueva Europa Next Gen bajo la marca que sea, ¿no? Next Gen, Great Reset, Agenda 2030 o como quieras llamarlo, ¿no? Es un proceso que ya hemos visto en otros países, en los que se va acabando con la soberanía energética y alimentaria, mientras se le dice al ciudadano que su papel es defender esa soberanía, para no tener que comprar energía a los rusos o comida a los países de fuera de la Unión Europea, ¿no? El proceso cobra especial velocidad en el año 2019, justo antes de la pandemia, surgen como setas, prácticamente de la nada, una multitud de empresas, varios centenares de hechos, creadas con el capital social mínimo, que en España son 3.000 euros, y muchas de ellas incluso compartiendo la misma razón social, lo que muestra que pertenecen a la misma persona o al grupo de personas. Estas compañías se crearon para acceder a subastas energéticas del Gobierno, con la intención de controlar las conexiones eléctricas y la distribución de las mismas, que salieron a subasta a los nodos, lo que provocó en su momento que las solicitudes triplicaran la oferta pública. Red eléctrica registró 160.000 megavatios, que era una cifra tres veces superior a los previstos para el año 2030 en el Plan Nacional de Energía y Clima. ¿Qué estaban buscando estas empresas? Bueno, pues tú lo acabas de mencionar antes, fundamentalmente dar el pelotazo. Porque las empresas adjudicatarias vendieron los derechos a promotoras que aspiraban a aprovechar la fiebre renovable para instalar parques eólicos y fotovoltaicos, en los cuales se les ha prometido de la legislación una rentabilidad que en algunos momentos llegó a triplicar los tipos de interés oficiales. Esa rentabilidad garantizada famosa. Decían, no, si a mí no me garantiza la rentabilidad, no invierto aquí. Bueno, pues sería decir, no invierta usted. Lo que no puede ser es, no, vamos a darte este dinero porque, claro, evidentemente esto va para la descarbonización y para la mejora de la sostenibilidad de España, con la paradoja de que en realidad lo que estamos haciendo era destruir al sector primario. Promotoras que contratan a gestores locales para conseguir que los propietarios de las fincas firmen contratos de alquiler por el uso de la superficie del terreno, propietarios que en la inmensa mayoría en España son personas mayores, a veces incluso con tácticas mafiosas, se les ha engañado, se les ha chantajeado o se les ha atemorizado con expropiarlos, según revelan los propios abogados que están llevando estos casos. ¿Y cómo puede ser que una empresa privada amenace con expropiar? Porque todos estos megaproyectos se declaran de utilidad pública. Dicen, son de interés general. O, como dicen en la Unión Europea ahora, de interés público superior. Y esto los convierte automáticamente, bajo una ley que precisamente es franquista, en paradojas también de la vida, en susceptibles de ser expropiados. Si así lo decide el fondo de inversión de turno, que es que en el último término se hace con el capital de las promotoras, que es el último que llega. En lugar de pagar a los propietarios a un precio de mercado, se le aplica un importe regulado muy inferior y a otra cosa mariposa. Todo esto se hace con el respaldo de Bruselas y esto está provocando que se arranquen olivos para ponerle fotovoltaicos, ya me dirán lo sostenible que es esto, expulsando a agricultores de las tierras en unos proyectos que además obtienen evaluaciones ambientales de unas autoridades que en no pocas ocasiones realizan una vergonzosa y responsable aprobación masiva sin ni siquiera haberse los leído. Es decir, lo que pasó el 25 de enero del año pasado con centenares de proyectos que obtuvieron de golpe y porrazo la declaración de impacto ambiental en cuestión de semanas, bueno, pues realmente debería ser investigado, ¿no? Qué casualidad que tres meses después de esto, en abril, el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, pues planteara una reflexión, ¿verdad?, diciendo que los gobiernos deberían confiscar terrenos privados para construir parques eólicos y solares, porque decía que no vamos a llegar sino a los objetivos de descarbonización. Los paneles solares no nos los podemos comer. Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué tenemos una sobrecapacidad de energías renovables en España? Y digo bien sobrecapacidad por dos factores. Uno, porque como en el almacenamiento todavía la tecnología no está lista, hace falta generar más energía de la que luego necesitas, ¿no? Y además tener una energía de respaldo que te garantice que cuando esos paneles fotovoltaicos no funcionen de noche o cuando esos aerogeneradores no funcionen cuando no haya viento, te puedan facilitar o te puedan suministrar esa energía. Y en segundo lugar, porque se ha promocionado esa cultura del pelotazo. Entonces, a lo mejor alguno empieza a entender ese interés por destruir pequeñas explotaciones agrícolas para que sus propietarios tengan que entregarlas, para que sus propietarios tengan que malvenderlas o directamente entregarlas por imperativo legal, porque así lo determina la gran banca internacional. La Casa de Alba, tradicionalmente perseguida porque siempre se ha dicho que cobraban ayudas de la PAC de forma irregular, se ha opuesto a este proceso. Y como se ha opuesto a este proceso, en el caso de la Casa de Alba ha conseguido que se dé marcha atrás en buena medida en su caso. Pero ¿qué pasa con las pequeñas explotaciones? Y luego, además de la tierra, está el agua, porque no solo se instalan centrales eléctricas, sino también servidores de multinacionales tecnológicas que necesitan refrigeración. O ahora las famosas instalaciones de hidrógeno verde, hidrógeno que necesita para la electrólisis agua, que nos dicen que no podemos consumir porque hay sequía, pero que sí se le pueden entregar a estas multinacionales en buena medida participadas por fondos de inversión y también en buena medida, como en el caso de Amazon, directamente empresas estadounidenses, que además, bajo las promesas de empleo y bajo un poco con esa idea vieja del plan Marshall, pues a lo mejor están consiguiendo unos recursos que podríamos destinar, no digo que no a ellos, pero también podríamos destinar a otros contextos. El agua del Ebro parece que no se podía enviar a los murcianos, pero sí se le puede dar a Amazon. Bueno, pues cosas de la vida, José Antonio. Pues muchas más gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día, buen negocio. Bueno, igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Diez y veintidós de la mañana, una última hora antes de despedirnos. El Departamento de Estado de Estados Unidos propone a la Casa Blanca, según dice el New York Times, que permita a Ucrania atacar territorio ruso con armas estadounidenses. Dice el New York Times hay discusiones vivas dentro de la administración Biden sobre la flexibilización de la prohibición actual, dice el New York Times. El secretario de Estado, Blinken, hizo una propuesta, dice el New York Times, para ampliar el uso de armas estadounidenses. Su posición al respecto ha cambiado debido a los éxitos, dice el New York Times, de las fuerzas rusas. Departamento de Estado de Estados Unidos propone ya la Casa Blanca que permita a Ucrania atacar territorio ruso con armas estadounidenses, según el New York Times, y algo que había pedido desde hace ya varias semanas Zelensky. Diez y veintitrés de la mañana, hasta aquí este tiempo de Business Connection. Buen día y buen negocio. De 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años desde su debut bursátil después de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971 la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A.B. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente José María Álvarez Fallete ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Cuando hablamos de deuda a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo una vez que llega a vencimiento se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos pero corporativos y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado también muy muy importante. Bienvenidos un día más aquí a Tech Talk by Esqueler Academia y Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de data. Para ello tenemos unos invitados que conocen bien el tema, Fran Ares, CEO de Glocal.